Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Dígame, dígame, dígame usted. Dígame, dígame usted, aquí en el canal de los campeones, Luna TV, canal 53, llegando hasta todos ustedes por medio de las distintas prestadoras de telecable locales aquí en la República Dominicana. Así que reciban el más cordial saludo. Una nueva semana desde el punto de vista laboral, aunque desde el punto de vista cronológico, cada semana inicia los domingos. Aquí estamos y recuerden que en este 2022, este canal, el canal de los campeones, obsequia a todos ustedes, nuestros amables televidentes, nada menos que 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K para que pueda cada día vernos mucho mejor. Atentos al programa Luna con el Pueblo que se emite de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche para que puedan inscribir sus nombres y sus números telefónicos. Los 12 televisores de 53 pulgadas 4K que nosotros obsequiamos a todos ustedes en este 2022. Aparte de todos aquellos que a esta hora nos sintonizan por medio de telecable, también estoy llevando un cordialísimo saludo a quienes nos sintonizan por cualesquiera de los distintos medios digitales que a través de la red global del internet nosotros utilizamos para llevar nuestra señal gracias al concepto globalizado a través de la red. Especialmente estamos emitiendo en HD en tiempo cuasi real toda nuestra programación de 24 horas en la dirección www.lunatv.do. Esa es la dirección de nuestra página www.lunatv.do y la misma llega a todo el planeta Tierra donde usted amable televidente cuente con servicio de internet de banda ancha. Al igual que estoy ofreciendo el cordial saludo, llevando el cordialísimo saludo, dando la bienvenida a quienes nos sintonizan. Gracias a las emisiones por YouTube, donde tenemos tres canales. Nuestro canal principal en YouTube es Luna TV Canal 53, al igual que nuestros canales alternativos que son Luna TV en vivo y Luna TV RD. Ahora mismo estamos emitiendo en directo este programa a través de Luna TV en vivo por YouTube. Y les invito a suscribirse a esos tres canales, marcar las campanitas por si desean recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Y hacer uso libre de nuestras secciones de comentarios. También les invito a seguirnos a través de las distintas plataformas digitales, las distintas redes sociales como son Facebook, Instagram y Twitter. Busquen Luna TV Canal 53. Y no duden en seguirnos para nosotros, seguirlos a todos ustedes y que de ese modo puedan estar siempre informados. Dos líneas telefónicas, como de costumbre, disponibles para que ustedes puedan comunicarse libremente y eficientemente con nosotros, para que puedan, como de costumbre, ser los protagonistas de la opinión, los protagonistas de la información a través de nuestro programa. Este es Luna TV Canal 53, el más influyente canal televisivo de la zona norte de la República Dominicana, transmitiendo para todo el país el programa al servicio de la verdad, al servicio del pueblo dominicano, porque aquí usted sí puede expresarse con libertad. 809-226-3353, al igual que nuestro número con WhatsApp, el 829-631-8822. ¿Qué opinan ustedes del discurrir político, económico de la República Dominicana? Vamos a ver una imagen de la verja perimetral, la verja que supuestamente inauguró su construcción el señor presidente Luis Aminader ayer en Dajamón, en la frontera con la República de Haití, que es la nación que comparte la isla española con nosotros, la República Dominicana, pero nosotros no nos explicamos para qué construir una costosa verja, mientras de este lado estamos dotando de carnets con una ciudadanía que no existe en nuestra constitución, dizque ciudadano, habitante de la frontera, algo absolutamente ilegal, insostenible, vendedor de nuestra patria, traicionero a nuestros principios, a nuestra soberanía, que no es más que desde nuestro humilde punto de vista, dirán que a mí todo me molesta y que nada me gusta. 1.750 millones. Van a haber compañías, van a licitar para empresas constructoras dicha verja, para saber entonces qué es lo que realmente busca el presidente Aminader, ¿cómo se le ocurre al señor presidente inaugurar la construcción de una verja que ya tiene decenas de kilómetros de construcción desde el año 2019? La verdad que yo no logro entender quiénes son los asesores de imagen, quiénes son los asesores políticos, los asesores mercadológicos, de marketing político del presidente Aminader. ¿Quién puede decir que se está inaugurando esto, montar ahí un camión, un trompo de estos y un grupito de trabajo de albañilería para que el presidente inaugure los trabajos de la verja para proteger nuestra nación de la entrada de indocumentados? ¿Y el dinero que según informes que nosotros hemos recibido y el dinero que Israel había cedido supuestamente a República Dominicana desde hace tiempo para dicha verja? ¿De dónde está saliendo este dinero? Estuvo contemplado de manera absoluta en el presupuesto nacional y el dinero que se había donado a nivel internacional, los que están desde hace tiempo con este descabellado plan. Usted dirá, ah, pero que usted no quiere que se proteja la frontera. Y entonces, ¿para qué están nuestras leyes migratorias? ¿Para qué tenemos fuerzas armadas? ¿Para qué está el CES Front? ¿Para qué están todas las autoridades? Pero sobre todo, ¿para qué está la Dirección General de Migración que mantiene todavía en su puesto al director de migración, el señor presidente Aminader, después del escándalo que hasta con una impresora atraparon a uno de los funcionarios dotando de documentos ilegales para que puedan permanecer de manera cómoda, pero ilegal en República Dominicana, indocumentados provenientes de la nación haitiana, el país lleno de indocumentados que nunca en su vida se quisieron vacunar, que nunca en su vida quisieron utilizar una mascarilla, violando, robando, otros trabajando muchísimos. Pero cuando un dominicano va al exterior, a cualquier país del mundo, tenemos que atenernos y cumplir las leyes, todas las leyes, pero sobre todo para poder estar allí en cualquier nación distinta a la nuestra, todo dominicano necesita conocer y cumplir las leyes migratorias de toda nación distinta a la nuestra, a donde lleguemos, incluyendo Haití. Y todavía en Haití son más recalcitrantes contra nosotros, los dominicanos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿1750 millones para beneficiar a quién? Para poner más caro el soborno que habrá que pagar, que tendrán que pagar a los haitianos para entrar a República Dominicana? Una verjita de tres metros. Álame el favor. Cuando tenemos el país lleno de indocumentados, ¿por qué no comenzamos primero a sacar los indocumentados y después hacemos la verja? Porque tenía el presidente Abinader que enfriarse con el pueblo después del calentón, cuando se descubrió que estaban comenzando a dotar de carnets ilegales e inconstitucionales a los que ya están de este lado. Así que a otro perro con ese hueso, pero si el presidente cree que vamos a olvidar los precios de los combustibles, los precios del arroz, del pollo, de la carne, de todo, de las habichuelas, del aceite, con esta payasada de una verja que se está construyendo desde 2019 y con el país lleno de indocumentados, que vaya apuntando para otro lado, porque para eso está Luna TV, para hacer ver la verdad, lo que realmente es problema en República Dominicana y no este tipo de payasadas de mercadeo político, en un momento en que el presidente definitivamente está en su peor momento ante la ciudadanía. Saludos cordiales. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Hola, hola. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal está? Yo estoy muy bien. Está muy bien. Y usted, cuéntenos. Está muy bien. Sí, fíjese bien. En primer lugar, eso se le llama continuidad de Estado, porque esa vez la empezó a construir Danilo Medina. Duélale a quien le duela, para eso está el dinero del pueblo y precisamente, si no vamos a tener continuidad, sea quien fuera el gobierno, entonces, ¿para qué vamos a enarbolar dicho concepto si cada cosa sería de manera individual? O, por otro lado, también, eso es para tener mayor control de la persona, o sea, controlar más de lo que se está pensando, de lo que ellos están pensando, construir toda esa empresa, todos esos hoteles, toda esa cosa, para que, para ellos estar más protegidos, más, o sea, tener mayor control. Se va a poner, oígase, simplemente, se va a poner más caro entrar al país, porque control quiere decir que ahora van a ponerlo más caro y si no pasa por el sedazo de ellos, no ocurriría. Pero vuelvo a repetirle, mi querido hermano, ¿por qué no comenzamos primero a sacar los indocumentados? ¿Cómo vamos nosotros a aceptar una verja y a aceptar que esa sea la solución cuando el país está dotando de carnets? Que por el escándalo que correspondientemente inició la semana pasada, dotar de carnets ilegales en un estatus, en una categoría de ciudadanos de la frontera que no existen en nuestras leyes y en nuestra constitución, eso está primero que fuñir con esta payasada de una verja para que el pueblo crea que realmente están protegiéndonos. Y los hospitales llenos absolutamente de indocumentados, las maternidades llenas de indocumentados y el presidente haciendo turismo de construcción en la frontera. Hágame el favor. Óyeme bien, le voy a poner un ejemplo para que usted vea que esa verja no sirve para nada. Por ejemplo, anteriormente los centros educativos estaban protegidos por esa misma verja, ¿sabes la verdad? Los centros educativos estaban protegidos por esa misma verja. ¿Por qué se la cambiaron? Porque los estudiantes que la rompían, abrían hoyos y se cruzaban. Entonces tuvieron que hacerle estos muros. Exactamente. O sea, ahora sí hay muros para estar realmente protegidos. Que las escuelas estén protegidas y aisladas. Aunque la policía está entrando de manera ilegal en San Francisco de Macorís. Sí, sí, sí. Están violando todo. Aquí se está violando todo. Aquí se viola todo. Entonces, dígame usted, cuando esa avalancha de Haitiano venga para acá, eso es moro. Pero mi hermano, con una escalerita van a resolver, con un lazo, o simple y sencillamente la van a romper. O van a poner... Ah, entonces, ahora que va a tener detectores de movimiento, que van a haber drones, ¿y por qué hasta el día de hoy no había? Hágame el favor, eso es una payasada para enfriar al presidente que está por dotar de ciudadanía y de carnets transitorios ilegales a los indocumentados para enfriar al presidente que se vio otra de las vagabunderías que traían por debajo impuestas por naciones, poderes internacionales. Duela al que le duela, pero con nosotros no hay quien pueda. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a mandar a quitar del medio? La única manera de callarnos. Que lo está dotando, no es que pensaba, es que lo está dotando. Claro que sí, mi hermano. Y a nosotros no nos van a callar con esto. Oye, yo voy a traicionar a Duarte, Sánchez, a Mey, a Luperón, a nuestra constitución, a mi bandera, a mi escudo. Hágame el favor, dígame usted. Adiós. ¿Cómo decimos en el campo? Adiós y seremos locos. Dicen en el campo. Usted recuerda que anteriormente cuando Balaguer en los 12 años mandaba a un guardia o cualquier capitán coronel para la frontera, era de castigo, se decía, ¿verdad? Ahora vienen, oígase, hasta los rasos vienen con dinero. Compran los puestos. Compran los puestos. Pues le agradezco su participación siempre en nuestro programa y le invito como de costumbre a seguir siempre a nuestro lado. Esto es Dígame Usted, aquí en el más influyente canal televisivo de la República Dominicana desde el Cibao, que es Luna TV, canal 53. Pasamos a Estados Unidos, allí tenemos a Miguel Núñez, que como de costumbre participa en nuestro programa, Dígame Usted. Bienvenido, querido hermano, feliz semana. Buenos días para todos, buenos días, Benoá, para ti. Hola, hola. Sí, fíjate, Benoá, da pena, pero ese país, nuestro país no va para ningún lado, ni con, tendría que poner, tendría que poner a gobernar al tipo este que andar en un helicóptero, ¿te acuerdas? ¿Quién sería? Que es árabe, árabe, que es árabe, muchacho. Ah, el que tenía una relación con la hija de Leonel. Ajá, ¿cómo es que se llamaba? Yo tengo... Sí, yo sé, tiene un nombre árabe, ahora no recuerdo, ¿no? Lo tengo anotado. Abu, Abu Nabá. Abu Nabá. Ese es el único que puede gobernar en ese país, para que sepan. Ay, no, de mafias estamos hartos con Jota, mi querido. Pero que la gente más inteligente del país que ha gobernado allá y está igualito. Ay, no, aquí han gobernado los que tienen más dinero y punto. Exactamente, y entonces, yo le voy a tener una lista de todos los hombres más ricos de la República Dominicana. Ay, 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 Miguel, Miguel, ahora que hablas de la palabra lista, vamos esta semana a hacer una lista de los funcionarios que el pueblo exige sean destituidos por el presidente Abinader el próximo 27 de febrero. No está obligado, pero ya que ha seguido la costumbre, nosotros por lo menos proponemos a Andrés Burgos la retranca en Corazán, un verdadero confabulado en contra del bienestar del partido, en contra de la permanencia del partido revolucionario moderno, Andrés Burgos, una verdadera retranca, un inútil, un conspirador en contra de la salud del pueblo y que no ha sacado a Corazán de una crisis. Él llegó ahí en medio de una crisis de meses y desde que llegó Santiago sin agua, atención, tal vez yo soy injusto, llámeme, ahí están las dos líneas telefónicas, pero nosotros en Santiago exigimos la destitución inmediata de Andrés Burgos porque definitivamente el PRM y el presidente Abinader no tendrían nada que buscar aquí en Santiago a nivel electoral en 2024, mientras un inútil como Andrés Burgos siga conspirando en contra del pueblo, está premiando, ¿a dónde está la corrupción que se endilgaba a Silvio Durán? No ha sido ni siquiera investigado y sometido, entonces, que las mismas mafias sigan operando, eso es lo que a mí se me ha contado, que no es el que manda, que mandan desde el Parque Duarte, vamos a aclarar todo esto, señor presidente, usted va a seguir burlándose de Santiago con Andrés Burgos en Corazán, va a seguir burlándose de Santiago con Marieta Díaz como directora regional del Ministerio de Educación en Santiago, la persona que conspiró en contra de millones de alumnos y en contra de miles de maestros diciendo que debían ser cancelados mientras estos daban clases o ofrecían la docencia a nivel digital desde sus hogares, Marieta Díaz y Andrés Burgos para comenzar no pueden y se siguen después del 27 de febrero el presidente estaría enviando a Santiago el mensaje de que se va a seguir burlando y eso tendrá su costo, a nivel nacional yo supongo que el presidente no permitirá que siga en el poder ¿cómo se llama este Roberto Fulcar? no sé si se va a atrever a mantener a Lisandro Macarrulla no sé si se va a atrever a mantener a Doña Milagros Ortiz Bosch burlándose del país no sé si se va a atrever a mantener a Tony Peñaguaba esa lista se me ocurre a mí hay que ver si el presidente se va a seguir burlando del país para terminar a la gente que cojan lápiz y anoten el país el país más rico del mundo es África el continente el país más rico sí el continente africano si quieren que busquen la película Diamante de Sangre sí, sí la he visto con Leonardo Leonardo DiCaprio tristísima una película que abre los ojos de la realidad de la élite mundial que utiliza la pobreza de África porque increíble Miguel cómo es posible que el continente con más riquezas naturales del planeta sea el continente que tenga más personas en la pobreza extrema 809-226-3353 es el número de línea de nuestro canal al igual que nuestro número directo con WhatsApp el 829-631-8822 a quienes debe el presidente Abinader cancelar saludos cordialísimos cómo estás cuéntame Héctor allá en Santo Domingo eso es para perder tiempo lo del muro y ganar dinero y poner a amiguitos a ganar y toda la tecnología el otro día y entran por la puerta más de 100 diarios y entonces entonces puro chantaje es la falta de respeto propaganda política que Abinader está caliente con el pueblo un millón y pico propaganda en lo que vale el año se llevan 4 mil millones de dólares cogidos 3 mil 564 bonos no verano más los préstamos que cobraron en enero mil 750 millones para arrancar todo va a subir pero ayer estaba hablando al burkeque que la gasolina 300 se pagan como 150 90 impuestos para pagar deuda y como 40 40 y 50 y entonces y entonces y entonces y ahí viene bajando una cantidad de préstamos que van a acabar de exprimir el gobierno el pueblo atención 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 gracias a ti por tu participación desde Santo Domingo a quienes debe el presidente Luis Abinader destituir el próximo 27 de febrero para tratar de enfriarse un poquito acaso al director de migración acaso a Lisandro Macarrulla a Tony Peñaguaba a Doña Milano Ortiz Bosch a Andrés Burgos de Corazán a Marieta Díaz de Educación a Roberto Fulcar o debe continuar todo este nivel de ineptos inútiles imbéciles y corruptos saludos cordialísimos aquí dígame usted hola hola ¿con quién hablo? Juan Pérez de la zona sur saludos señor Pérez aquí en la zona sur de Santiago para mí un placer escucharle cuéntanos dígame usted muy bien buenas oye Bernardo tú estás hablando del muro ajá sí sí lo escucho la zona sur sí sí lo escucho lo escucho adelante señor Pérez adelante adelante lo escuchamos también están hablando de la legalización de los ilegales exactamente pero está pasando algo desapercibido ajá ¿y qué será? oye y este aumento que le hicieron al sector cañero el 90% son altianos hicieron un aumento por ciento el 110% ay sí atención pueblo qué bomba acaba de lanzar como le decimos qué busca pie acaba de lanzar nuestro televidente señor Pérez desde la zona sur de Santiago ay 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 vamos a pasar a la primera pausa comercial quiero sus llamadas telefónicas a cuáles funcionarios debería cancelar el presidente Abinader aprovechando la fecha icónica de 27 de febrero día de nuestra independencia fecha en la cual el presidente tiene obligatoriamente por constitución que rendir cuentas ante la asamblea nacional a ustedes les recuerdo que el mejor plátano criollo orgánico de la república dominicana y los mejores limones persa también orgánicos del país se cosechan en Hacienda Biológica Virginia Hacienda Biológica Virginia productos orgánicos orgullo agrícola de la república dominicana los mejores plátanos criollos orgánicos y los mejores limones persa orgánicos puede adquirirlos en Hacienda Biológica Virginia el número telefónico es 829-648-8589 no lo olvide 829-648-8589 para comunicarse con Hacienda Biológica Virginia y para sus picaderas aquí en Santiago en Gurabo está Fausto Picaderas delicias para toda ocasión no lo olvide delicias para toda ocasión servicio a domicilio en Fausto Picaderas y el número de teléfono para contactar a Fausto Picaderas es el 809-671-1634 estoy repitiendo el número 809-671-1634 Fausto Picaderas a ustedes les invito a permanecer en sintonía con nosotros esto es Dígame Usted aquí en Luna TV Canal 53 el canal de los campeones que en este 2022 regala a todos sus amables televidentes 12 televisores de 53 pulgadas tecnología de punta 4K a las 8 de la noche entre 8 y 9 de la noche en el programa Luna con el Pueblo usted puede inscribirse para optar por uno de esos fabulosos 12 televisores de 53 pulgadas 4K que este año obsequia Luna TV Canal 53 de regreso estamos con las dos líneas telefónicas disponibles para que sean ustedes los protagonistas de nuestro programa Dígame Usted aquí el canal de los campeones no se marchen retornamos en un instante y como de costumbre aquí siempre hay mucho más Dígame 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 Estoy en línea contigo Opine Dígame 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 Dígame